Vamos a regalar 10 subs Este chistecito Me costó Un poquito más de 500 pesos Oh, subió un nuevo de Randonautica Ok, vamos a ver ese Ok La voy a subir La voy a subir Ok, es el último video Aquella app que dependiendo de los elementos que deseas encontrar Te guía a través de un punto aleatorio en el mapa Y en donde lo escalofriante viene cuando en la mayoría de los casos Los usuarios han alertado que la app los conduce hacia terrenos escalofriantes Muchas veces alejados de la ciudad Donde se encuentran con elementos, objetos o hasta personas extrañas Prepárate porque esta vez te presentaré nuevos casos en donde usuarios se han arrepentido de haber hecho uso de Randonautica Abramos esta recopilación de grabaciones de usuarios haciendo uso de Randonautica Con experiencia que le tocó vivir a Peter O sea, es que ya me lo espero Muy atentos Me acordé de Randonautica que es una aplicación que te lleva a lugares extraños en tu ciudad Y decidí bajarla Lo primero que hizo la aplicación fue darnos un mapa Que era la aventura Tu celular se convierte como en una brújula Comenzamos a seguir las coordenadas Nos tuvimos que subir al carro porque estaba un poco lejos Pero llegamos a este lugar Era un río que ya estaba seco y estaba lleno de basura Así es como se veía Entre más te acercas, tu celular comienza a sonar Y hacer unas vibraciones, eso significa que ya llegaste Así es como se ve Empecé a buscar para ver qué es lo que encontraba Y lo primero que vi fue esta bolsa que estaba al lado del charco No sé quién habrá puesto aquí O no sé cómo funciona esta aplicación Pero esto fue lo que encontré Vamos a ver qué es lo que tiene dentro Lo primero que saqué fueron estas piedras que al parecer estaban en el río Y después esta tableta que me sorprendió mucho al verla Pero estaba rota y doblada Por último estaba esta sal también adentro Que hacía que pese la bolsa Voy a ver qué es lo que tienen estas tarjetas que saqué dentro de la tableta A ver si puedo encontrarme Dentro de las USB recabadas aquel día De hecho, una más encontrada al interior de un tronco Encontraría archivos y fotografías totalmente extrañas Me encontré con este tronco clavado en este árbol Y dentro él tenía algo Pero es que yo explico que al parecer alguien lo había puesto Y quise ver qué es lo que tenía dentro Lo conecté a mi compu Y lo primero que vi fue este folder que se llamaba Balcebús Dentro de él se abrieron tres folders Y le picó uno de ellos y había puras fotos de casas abandonadas Al parecer era la misma casa Pero diferentes fotografías y diferentes tiempos ¿Esa casa está Monterrey? Creo Así es como se veía Abrí el tercer folder y esto fue lo que me encontré Era este tipo de dibujo y unas coordenadas que no sé a dónde es que te lleven También muchas fotos de este tipo de trigo Después mi compu se empezó a trabar Y se abrió una pantalla negra y puras letras verdes Esto fue lo que pasó La casa de los tubos Pero es que esa no era la casa de los tubos Esa no es la casa de los tubos La casa de los tubos no se ve así Por un minuto no pude mover mi pantalla Y después de un tiempo me di cuenta que el foco de mi camarita estaba prendida Y eso significa que alguien me estaba viendo Tuve que apagarla porque no supe que estaba pasando Este caso en particular es sumamente extraño Y es que revisando las coordenadas encontradas en aquella USB Nos guían hacia una zona inhóspita en Australia En donde únicamente yace un complejo de energía eólica ¿Quién sabe y qué se está escondiendo en este punto geográfico en específico? Mientras tanto seguiremos pendientes de las actualizaciones del caso Otra de las extrañas experiencias que la aplicación randonáutica ha generado Es justo la vivida por un grupo de amigos estadounidenses Ellos comparten que randonáutica los llevaría hasta un punto alejado de la ciudad Lo escalofriante del caso es que justo en el punto geográfico que indicaba el mapa Se encontraba lo que estás a punto de ver Por favor, muy atentos A lo lejos, en medio del camino Un par de luces parecían estarlos esperando Era justo después de aquel puente Que se dan cuenta que se trataba de una camioneta extrañamente detenida a un costado del camino Lo escalofriante del caso fue que al darse la vuelta para retornar Y dar por terminado el recorrido Que aquella camioneta no se veía más en el camino ¿Quién o qué pudo haber pasado en este caso? Por favor, comenta, ¿qué piensas de esto? Gran cantidad de videos captados en lugares que randonáutica ha conducido a usuarios Han coincidido en escenarios o encuentros perturbadores Si bien recordamos en episodios anteriores de randonáutica Habíamos sido testigos De cómo de la nada una mujer estadounidense se topaba con algo escalofriante Me da miedo Es que yo sé que no da miedo Pero el pinche, el jumpscare es lo que me da miedo Ay, qué horrible Me lo spoileé, me lo spoileé Pero quiero que lo veran ustedes Este caso fue bastante popular Luego de saberse que un paciente psiquiátrico Nah, chinga tu madre, güey, yo no quiero ver esto, güey No, ya, les doy 10 jumps a la chingada, ya Ya, ya Y eso que yo me lo había spoileado Yo no quiero ver esto, güey, por favor Ay, ya, la chingada, por favor, ya Please, thank you No quiero ver, o sea, me lo spoileé como quiera, me da miedo ¿Qué? Ponto de ver Ya, güey, ya, ya, de cabeza Ya, cabrón Algo lejos, sobre la cima de la montaña Podía distinguirse la silueta de una persona aparentemente dando vueltas por un par de minutos Ok Estamos bien, estamos bien Eso es cura, eso es cura, eso es cura Casi ahí loco Estamos encima en el medio de la nada Miren para allá, no hay un carajo Miren No hay nada, solo hay empresas, industrias Por acá ¿Cómo se puede ver? Es un loco Lo extraño del caso es que durante un breve momento de distracción Solo un par de segundos, aquellos jóvenes perderían por completo de vista aquella silueta Nos distrajimos un ratito Alguien pone Veo que están viendo videos relajantes Para sacar fotos Porque está el cielo re naranjo, o sea, re rojizo O sea, se ocultó el cielo hace rato y Y nada, ya bajó, loco Y como dije, para mí el loquito, porque no hay nadie Alto loquito, ¿no? Alto loquito Se re bajó, ya no está ahí ¿Es Yucatán? No, no está más Se re bajó Estaba ahí en la punta, ahí Parado Dando vueltas, no sé Entonces, como dije, no era un objeto ni nada Era un loco Ya se re fue de ahí Ahí se puede ver bien Ya, por favor, please Encima en el medio de la nada No hay nada por acá Los autos en la carretera y todo eso están por allá Acá hay caminitos nomás que dirigen a las empresas A las industrias que hay por acá De trabajo No hay un trabajo acá Así que recontra el reloj Allá no hay nada Loquillo Se fue La audiencia se preguntaba una y otra vez Si realmente se trataba de una persona O quizá De una entidad fantasmal Pero la cuestión en un rato nomás Estaba ahí parado Como dando vueltas así, ¿viste? Y desapareció nomás Volteamos allá a ver tipo Qué piola que está el cielo Y cuando volteamos así no estaba más Igual quedó grabado el tipo Así que el sábado vamos a venir a la mañana Y vamos a ver que Hasta la fecha Esta es la última actualización que se tiene de este caso Estaré atento a sus nuevas evidencias Por si logran captar nuevamente aquella presencia Mientras tanto Cuéntame Tú qué opinas al respecto Qué crees que pudo haber sido aquello ¿Por qué motivo crees que alguien pudiera estar dando vueltas En la cima de una montaña alejada de la ciudad? ¿Cuántos subos van? Van tres La siguiente evidencia fue compartida por Gabriel Randonáutica lo enviaría cuatro minutos Desde donde se encontraba en aquel momento El lugar se ubicaba en los litorales de la ciudad Al llegar al sitio Descubre algo sumamente aterrador Por favor Muy atentos Llegaban al sitio Pero hasta ese momento No se percataban de nada extraño No obstante Al acercarse justo a la casa Que la aplicación marcaba Descubren algo escalofriante La luz está en la bagasi Pero lo único que tiene Prendido es Lo de ahí, mire Y sale Y no se va a estar ¿Cómo no van a estar? Ya, güey ¿Qué pasó? ¿Qué le cae? No sé ¿Qué será? Una bolsa negra Atorada en la cerca de la casa Les llamaba la atención Al abrirla Se percatan de que en su interior Se encontraba un muñeco de tela negra Junto a una nota Donde hay un palito No, no Ay, es que estoy equivocada Para la puta ¿Qué es eso? De estos muñecos ¿Cómo? Tiene un papel No sé No sé No sé si Ese malo no lo debe tocar No sé, bueno Según No, por Dios No lo puede tocar 4.5 Les doy media zoom Aquella nota tenía escrito el nombre de una persona Es ahí que rápidamente la audiencia coincidía Obviamente en que podía tratarse de un trabajo oscuro con fines desconocidos para esa persona Con esto pudiera decirse que randonautica de alguna manera nos puede conducir a lugares en los que podremos encontrar elementos aterradores Es por eso que mucho se ha dicho que lo recomendable es no hacer uso de la misma O en todo caso, hacerlo de manera acompañada y totalmente de día Pues muchas veces no sabemos quién o ante qué pudiéramos enfrentarnos al llegar al sitio Ah, ja, ja, ja Oh, cute De cabeza, ¿no me asustó? ¿Te gustaría que compartiera otra entrega más de Randonautica? Házmelo saber a través de tu like y un comentario Sígueme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram Arroba el mundo de cabeza Ok Concluimos que fueron ¿cuántas subs? ¿Cuántas subs? ¿Ya le puedo subir a mis audífonos? Fueron seis Ok, les voy a dar diez porque me caen bien, ¿ok? ¿Cómo me autorregalo subs? A ver Voy a abrir mi propio canal aquí Les voy a dar diez porque me caen bien, ¿ok? Ahí va Vamos a regalar diez subs Este chistecito me costó un poquito más de 500 pesos Por andar de asustona Por andar de asustona yo Está bien Ya las regalé Ya se regalaron Ahí están Vamos a ver a quién le cayeron Le cayeron a Nahue Dan Drupscap Cris Barzal Keita Suminoy Renata La Rana Suri Cruz Daniel Adrissac Charles Hijo Medina Hijo Medina Este Fueron completamente aleatorias Completamente aleatorias ¿Ok? Déjame ver si tengo para regalar más Creo que tenía No, no tenía ¿Cinco más o qué? Ay, cinco más porque me caen bien Cinco más Cinco más Ahí les va En cinco más Ya está Ahí les va Ahí están cinco más ¿Ok? Ahí están cinco más Este Gente, me voy a pasar a retirar Porque me estoy cagando de hambre Me estoy cagando de hambre Pero los quiero mucho Les recuerdo que se pueden suscribir gratis Con Amazon Prime Como NotDelfish Que se acaba de suscribir